Hay alerta en el país por el creciente número de colados en las jornadas de vacunación contra el COVID-19. Así lo evidenció la Contraloría General de la República. 1.669 personas que no estando priorizadas dentro del Plan Nacional de Vacunación aparecen en la plataforma como si estuvieran vacunadas. Una cifra alarmante que deja más dudas que respuestas, ya que están apareciendo registros de personas mayores de 120 años que se desconocían. 328 personas que estando priorizadas en la plataforma MiVacuna tienen presuntamente más de 120 años. Pero hay más. El ente de control alertó sobre el preocupante crecimiento de fallecidos que aparecen vacunados en la base de datos. Encontramos 110 personas que, habiendo fallecido antes de dar inicio al Plan Nacional de Vacunación, el febrero del presente año se encuentran, según la Registraduría Nacional, fallecidas antes de esta fecha. La Contraloría General de la República continuará con el seguimiento al Plan Nacional de Vacunación para garantizar el uso adecuado de estos recursos. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.